Muy buenas cazalagro, cazatrofeo, soy el Sephirox, bienvenido de nuevo al canal y hoy vamos a ver Laser Pitium, un juego que es un shooter de nave al estilo retro y tiene unos trofeos relativamente fáciles pero hay que estar pendiente de algunas que otras cuestiones primero vamos a tener que darle a jugar y vamos a tener que darle, bueno aquí vosotros lo podéis pasar como queráis, si vais buscando el platino mi recomendación es muy fácil ya que os va a dar 20 vidas y vais a tener muchísimas facilidades a la hora de pasaros el juego ya que lo que vais a tener que hacer es pasaros el juego completo pero aparte conseguir bastante bonus de puntuación y diferentes cositas que ahora os voy a ir contando le damos a muy fácil vale y le damos a completo esto es lo principal porque todo todo cada una de las cosas que vamos a tener que conseguir la vamos a tener que conseguir en una única partida si no lo conseguimos en una única partida no nos va a saltar el trofeo me refiero tenemos que conseguir tenemos que coger 100 gemas pues bueno las gemas no son en realidad 100 son puntuaciones entonces si tenemos que coger 100 gemas la tenemos que coger en una sola partida os lo enseño es que porque no me saltan los trofeos hermano porque no me saltan los trofeos lo voy a enseñar aquí estaría tenemos que matar 250 bichos en un game en una partida 500 en una partida mil en una partida con el coleccionar 25 puntos de bonus 50 puntos de bonus 100 puntos de bonus si hacéis la partida completa como estoy explicando no vais a tener ningún tipo de problema el problema llega aquí vale consigue tres millones de puntos en una única partida en cualquier dificultad vale el resto si hacéis lo que os digo lo voy a sacar sí o sí así que lo que tenemos que hacer es darle a completo y esto también es muy 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 importante solo por ahora se pueden conseguir los tres millones de puntos con la nave número 2 el segundo zorro vale yo ya he probado muchísimas veces con el proto 26 y es imposible vale tenéis que hacerlo con la nave el segundo zorro que es la nave segunda y tenéis que estar pendiente de cada una de las medallas y cada una de las bonificaciones que va a ir bien que vais a ir viendo por el mapa y vais a tener el platino totalmente asegurado aquí os voy a dejar yo ahora mi gameplay para que veáis cómo lo he conseguido yo pero vosotros lo que podéis hacer si queréis es darle varias vueltecillas al juego es un platino de 45 minutos es estar que hable se puede conseguir en play 4 se puede conseguir en play 5 y ya os digo si le dais alguna que otra vuelta al juego y conocéis dónde están las diferentes medallas y demás para que os den puntuación vais a tener mucho más fácil conseguir los tres millones lo dicho os dejamos con él con el wardrobe para que para que veáis cómo lo he conseguido yo y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós todos los próximos vídeos adiós y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!